Bueno por ahí recuerden este dos de enero por ahí del dos mil veintitrés ahí nos vemos grabando la boda de Dulce y Servando por allá lo que viene siendo por primera vez Escuelas y Caballos en San Antonio del Toro, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí y bueno a eso de las doce del mediodía por ahí será la misa en la iglesia, la purísima concepción de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí posteriormente nos vamos hasta San Antonio del Toro y por ahí estará esa rica comida de rancho, oiga donde por ahí estará amenizando por aquí que la gran potencia de Pablo Castillo, sí señor y eso de las ocho de la noche por ahí empieza el bailongo donde estará tocando el conjunto bravo de Marcelo Vega En esa noche me quitó el estrés, ando contento, celebraremos porque las cosas salieron como quiero yo y gracias a mi compañero Alfredo Llamas y Moisés Llamas por ser los padrinos de Escuelas y Caballos y posteriormente los cuatro de a caballo desde Monterrey, Nuevo León de Gar pa' los trompos esta cuerda, el ruli pa' los amigos por el temple y el cerebro se nota lo mexicano lo verán pasear tranquilo de Guadalupe al cercado no carga falsos amigos ni ocupa ningún respaldo por su sonrisa se sabe el moral que trae cargando y pues bueno ahí nos vemos grabando esta bonita fiesta esta bonita bojada más bien de Dulce, Colunga y Servando Galarza ahora sí que allá en San Antonio del Toro de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí recuerden por ahí están cordialmente invitados Diosito me los desliga mucho y arre porque nos alcanza no me quita la vida